Uno tiene que saber muy bien el puesto en que tiene a la hora de comunicar. Y es usted un ministro del gobierno de España y está dando un mensaje que influye. Influye además a nivel internacional porque lo está haciendo a través de un medio extranjero. Y con su mensaje ha perjudicado a todo un sector, ya no solo a las macogranjas, sino a todo el sector que exporta carne porque cuestiona la calidad de la carne de nuestro país. Cuando hay que decir que hay una normativa europea que se cumple en España, cuando la carne, toda la carne en España es de buena calidad, que el bienestar animal está asegurado, que existe normativa en esta materia. Entonces, ahora se quieren acoger al debate sobre las macogranjas, que lo podremos también debatir y podemos analizarlo, y cuáles son sus intereses a nivel legislativo en esa materia. Pero hay un comentario de raíz que es el cuestionar la calidad de la carne que produce España. Y eso es un grave daño a la economía, es un grave daño a nuestra imagen, es un error, es una torpeza, como decía Asís, por parte del ministro. Y esa torpeza no es propia de alguien que esté ostentando un cargo en el Consejo de Ministros de España, porque afecta a todo un sector. Entonces, los señores de Unidas Podemos, los señores del Partido Socialista, si quieren, debatamos todo, pero si hay alguno que es capaz de decir que ese comentario sobre la calidad de la carne es un acierto, que lo diga claramente, porque yo no quiero debatir todavía sobre las granjas. Hagámoslo después, pero admitamos primero el error del ministro. Si este señor hubiese tenido que dimitir por cada sector que ha atacado, ha atacado al turismo. Ha atacado a las grandes superficies, ha atacado a las eléctricas, ha atacado a la agricultura, ha atacado a la ganadería, ha atacado al roscón de reyes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!